¡Vamos, Estrada! ¡Vamos, Estrada! ¡Vamos, Estrada! ¡Arriba de tu mamá, cabrón! ¡Vamos, Estrada! ¡Vamos, Estrada! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Estrada! ¡Vamos, Estrada! ¡Vamos! ¡Vamos, Estrada! ¡Tú puedes! ¡Vamos, Estrada! ¡Vamos, Estrada! ¡Vamos! ¡Tú puedes, Estrada! ¡Vamos, Estrada! ¡Arriba, cabrón! ¡Tú puedes, Estrada! ¡Vamos! ¡Vamos, Estrada! ¡Vamos, Estrada! ¡Vamos, Estrada! ¡Vamos, Estrada! ¡Y quiero luchar! ¡Quiety! ¡Vamos, Estrada! ¡Vamos, Estrada! ¡Vamos, Estrada! ¡Vamos! 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 ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Ah, qué pendejo eres! ¡Vamos! 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 ¡Tú puedes, Estrada! ¡Vamos! 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 ¡Vamos ¡Dale, Riqui, dale! ¡Dale, oso, chígatelo, Riqui! ¡Dale, Riqui! ¡A huevo, Riqui, chígatelo! ¡Chígatelo, Riqui, dale, cabrón! ¡Dale, Riqui, dale! ¡Dale, Riqui, dale! ¡Chígatelo, pendejo! ¡Dale, Riqui, dale! ¡Chígatelo, el pendejo! ¡Estrada! ¡Dale, Estrada! ¡Dale, Estrada! ¡Dale, chígatelo! ¡Vamos, Estrada! ¡Vamos, Estrada! ¡Dale, otro! ¡Se está riendo el pendejo! ¡Vamos, Estrada! ¡Dale, Estrada! ¡Vamos, 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 Estrada ¡Hijos de puta! ¡Hijos de puta! ¡Y nunca vayas! ¡Y nunca vayas! ¡Y nunca vayas! ¡Cállense! ¡Váis a pecar la rama, cabrones! ¡Vamos para la balera! ¡Venga en el puño, cabrones! ¡Venga en el puño, cabrones! ¡Vamos, gente! ¡No, gato! ¡Vamos! ¡Vamos, gato! ¡Cuéntale rápido, Kitrin! ¡Gargarse! ¡Vamos, mato! ¡Mata, mato! ¡Mata! ¡Ven! ¡Mata, tu puta arena de chulo! ¡Ven! Aquí nada más vienen las que te cargan tu madre, cabrones, cabrones! ¡Vamos, Estrada! ¡Vamos, Estrada! ¡Por pendejos! ¡Vamos, Estrada! ¡Dale! ¡Dale, Estrada! ¡Síganos, Estrada! ¡Síganos! ¡Dale, Estrada! ¡Vamos! ¡Dale otro! ¡Otro, otro! ¡Vamos, Estrada! ¡Vamos! ¡Vamos, Estrada! ¡Vamos! ¡Bien, Estrada! ¡Bien, Estrada! ¡Bien, Estrada! ¡Bien, Estrada! ¡Bien, Estrada! ¡Huevo, mijo! ¡Huevo! ¡Dale, cabrón! ¡Bien, Estrada! ¡Dale, Estrada! ¡Vamos! ¡Chígetelo! ¡Dale otro! ¡Más duro que se está riendo el pendejo! ¡Chígetelo! ¡Dale, Estrada! ¡Chígetelo, el pendejo! ¡Chígetelo, dale! ¡Dale, Estrada! ¡A huevo, Estrada! ¡Dale, dale, Estrada! ¡Catrina, lo que estás, Catrin! ¡Catrina, lo que estás! ¡No, Ricky, no! ¡Vamos, Ricky! ¡Ricky, Ricky! ¡Estrada, Estrada! ¡Vamos, Estrada! ¡Vamos, Estrada! ¡Ricky, tú, tu puta arena culera! ¡Vámonos a tirar a su madre! ¡Vamos, Ricky! ¡No te rindas, Ricky! ¡No te rindas y llévalo, pero bueno, vamos, chicharrones! ¡Vamos, Ricky! ¡No te rindas y llévalo, ¡Vámonos a tirar a su madre! 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 ¡V